Música Oigan chicos, estamos aquí en el barrio antiguo y nos acabamos de enterar que va a haber una pedida de mano aquí, aquí en el barrio antiguo ahoritita, la chava no sabe nada, vamos a ver que tal, vamos, vamos creo que son ellos, el chavo de traje, la chava de amarillo como que se lo espera, pero como que no, ay Cueros Ya lloro, ahora si ya lloro pero todavía no sabe nada Quiero ser el amor de tu alma el calor de tu cama y sentir tus caricias que se vea que se vea Le digo que sí Yo pienso que tú y yo podremos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo ¿Cuándo habías planeado esto? Fíjate que yo llevo dos meses planeando todo esto dos meses ya hasta ahorita creo que la última semana fue cuando dije no, ya encontrar todo de volada aquí mi compañero Ricardo de hecho de la escuela ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo, aquí mi compa me hizo el paro con determinado Me pidió que le echara la mano y pues va ¿Y quién fue la idea? ¿Tú tuviste la idea así completa o te fueron diciendo así como que hace eso Todo el montaje yo lo hice de hecho ahorita venimos de desayunar digo de desayunar de cenar Ah, ¿ya salieron de cenar? Venimos de cenar y dije oye de volada ya me dijeron oye ya está aquí el mariachi ya está todo y dije oye ¿sabes qué? pues ¿qué onda? pues no, pues ya voy para allá y hasta dice al capitán oye apúrale porque ya me están esperando allá Ya cóbrame ya rápido cóbrame rápido no me importa cuánto me cobraron pero dale Rápido Ya ni te fijaste si te devolvieron la peria No, ni nada de eso ¿Qué propina 50%? Pues sí, dale 50% Muchas felicidades chicos Oigan, ¿cuánto tienen de novios? Dos años Dos años Hoy cumplen dos años El lunes El lunes cumplen dos años Entonces fue la cena de aniversario Sí, ¿ya se cuenta? La cena de aniversario Muchas felicidades chicos pues esperamos la invitación de nosotros para estar ahí